Tengo blues de maquinista de fantasma y de estación Sueño mujeres perdidas Cada tren que no volvió Pero el mismo hechizo me llevó a sus brazos Nunca más tendré otro amor Amo mi locomotora Y sus cuerdas su color Su sonido me emociona Cuando viajo En su interior Y no tengo más familia que mi perro Nunca más tendré otro amor Música 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 En la inmensidad de nuevo, solo Smith, Máquina y yo Solo con este luz de maquinista, cuento cuatro y allá voy Máquina y yo 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 Máquina y yo